No sé decirte quiero, pero me entrego Con cada palabra es al hablar, pero sincero Uno que otro respeto, eso lo acepto Quizás me he indicado, pero me ofrezco No sé el viento de que quema, pero caliento No sé de poesía, pero es verde todo De pronto un poco toco, pero acarició Ni siquiera se hacía así, en perdición Un beso y un abrazo, ya sea en el momento Que me lo olvidas, que me lo olvidas Busca por tu amor, que hay una fuente inagotable Que agua fleca, y hay una llama que no deja nunca Que se apague, que un corazón que no hay amor Que me lo olvidas, que me lo olvidas Busca por tu amor, y llego como yo Trotar, con vencimiento Estampa dura, en mi te adentro Que la ternura, el sol ha hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho, pero me arreo Si no veo que a la niña, te conozco Si no te lo pierdes, yo reconozco Entré con miedo al mar, pero navego Llamo a la oscuridad, pero un poco roso Ante la oscuridad, yo reconozco Y como todo se ríe, río y lloro Busca por tu amor, que por su juego todo Sin sentimiento, con vencimiento No te soñé una vez, ya está en el momento Que me lo olvidas, que me lo olvidas Busca por tu amor, que ya no fue una voz La vida, ya no es la canción Y una grama que no deja nunca Que se apague, de un corazón lleno de amor En el equipo aquí Busca por tu amor, y llego como yo Trotar, con vencimiento Es un corazón Es un corazón En mi corazón Que no es el dolor Estoy hecho por dentro El corazón No es el dolor No es el dolor No es el dolor No es el dolor A tu amor, y llego como tu amor que te esperaré Ahora tú me, explícate a mí que quiero compartir contigo toda la agencia, toda la agencia de este amor Tengo que te extrañar un poco más un poco más Tengo la unidad que te esperaré No piense en nada, no, cuando quieras Es lo que es que quedaré Definitivo, definitivo para mí Tengo que te extrañar un poco más Tengo la unidad que te esperaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!